bueno aquí tengo la pistola vale está la primera parte vale la carcasa y lo otro es lo de dentro vale entonces lo que lo que voy a explicar es más o menos como me lo he organizado vale tenemos una serie de carpetas que si las minimizamos está un poco hecho pues por detalles vale es decir tenemos una carpeta que se llama desperfectos y aquí se apagamos veis tienen todos los arañazos y desperfectos que ha podido tener este objeto es una serie es una máscara vamos a poner aquí que lo veáis vale es una máscara que busca las esquinas vale para meter este material vale este material es un material que es así como desperfecto es un marrón vale vamos a poner al material y ahí lo veis vale y esto va es una capa aparte vale si quitamos todas las demás es sólo desperfecto y un poquito de color vale con un poco de relieve la máscara está nos permite a este tema al material que hay dentro vale vale es esto nos permite darle un poquito de nivel aquí en el curvatura en el material vale aquí veis podemos darle más más grosor o no a lo que es el material porque la máscara se encarga de ver lo que se tapa o no si queremos cambiar el color de la suciedad y hacerlo pues más rojizo vale ahí se ve entonces eso es una capa de desperfecto vale si la apagamos debajo vamos a ir viendo pues las distintas piezas de color vale pues ésta es el mango y las distintas piezas grises esto es el amarillo y esto es esto la naranja y esto el amarillo vale entonces si nosotros tenemos lo tenemos bien organizado de tal manera de que si queremos cambiarle aquí en el amarillo meterle un poco de metálico como está enmascarado podemos coger y aquí hacerlo metálico veis podemos bajar el roughness vale y podemos activar la suciedad vale entonces está hecho de forma para que nosotros podamos controlar incluso cambiar el color y queremos hacer lo azul vale entonces simplemente está hecho así vale y la parte amarilla amarilla vale y luego si ocultamos este aquí pasa tres cuartos de lo mismo tenemos los distintos colores de los cartuchos vale aquí dos naranjas en otros los azules y el resto vale entonces como exporto yo esto a andrías vale porque hasta ahora lo hemos exportado a maya vale vamos a poner también los desperfectos vale entonces como exporto yo esta maya a andrías pues hay que cambiar el formato de salida vamos a exportar texturas vale y aquí esto lo tenemos preparado para arnold vale si nos venimos aquí tenemos que la configuración de arnold tiene pues eso estos tres materiales vale esas tres texturas prácticamente vale bueno espérate que estamos usando la que toca arnold 5 vale perdón nos sacará estos esta serie de texturas vale una para el color una para metal una para el roughness una para normal map otra para el high que bueno y el emisit vale entonces nosotros ahora ya no vamos a exportar a arnold vamos a exportar a lo que es unreal vale entonces tenemos que ir al formato de unreal vale aquí tenemos uno que se llama unreal 4 y fijaros lo que lo que sucede es que nos reduce un montón la cantidad de mapas vale y eso es por la siguiente razón vale seguimos teniendo el base color que es el color el normal map y el emisit pero tenemos uno aquí vale que en lo que está haciendo es meter 33 fotos tres mapas o tres texturas en una sola vale recordar que una imagen tiene tres canales el rojo el verde y el azul vale entonces lo que está haciendo es en el rojo está metiendo el canal de exclusión vale de ambient occlusión y el mapa de roughness lo está metiendo en el verde y el azul es para el metallic vale entonces va a meter lo que está haciendo es ahorrar espacio vale en vez de generarnos como en arnold cinco o seis mapas va a hacer cuatro pero una de esas tiene tres vale está de aquí entonces haciendo cogiendo necesitamos este set para exportar estas texturas nuevas vale entonces en vez de usar el formato arnold vamos a coger el formato de unreal está por aquí package vale y fijaros aquí como nos ha cambiado las imágenes que va a exportar vale porque si volvemos al de al de arnold que está por aquí fijaros cuántas fotos nos va a sacar simplemente la diferencia es eso que las empaqueta de formas distintas y con distintos nombres vale entonces volvemos al de unreal para que vale y vamos a buscar una zona que va a ser donde está nuestro proyecto aquí en el proyecto barrio chinos vamos a coger en el content vamos a crear una carpeta que se llame pistola recortar vale venga aquí y va a poner una esto de texturas y voy a seleccionar esa carpeta y ahí es donde voy a exportar vale lo decir sport vale y ahora me faltaría la geometría puedo sacar la de malla vale de aquí puedo sacar esta geometría o de aquí también puedo sacar la geometría vale puedo venir aquí es por mes y ya que estoy en el sitio pistola recortada y aquí voy a venir aquí está en distinto proyecto aquí en content de la pistola recortada aquí voy a llamar la pistola recortada vamos a exportarla como obj bueno Vamos a quitarle el apellido OVJ Y ahora vamos a ir a Unreal Vale, aquí una vez en Unreal Fijaros que nos está Nos está recordando que tenemos Ciertas cosas nuevas En nuestra estructura de carpeta Esto es porque aquí Está detectando que hay nuevos archivos Si llegamos aquí Podemos importarlo automáticamente O si no podríamos cancelar E importarlo a nosotros, vale Pero vamos a dar a importar Decimos que, a ver Cancelar esto Vale, aquí tenemos las texturas Vale Y bueno, vamos a importar Porque el OVJ se ve que no lo está detectando Para el chino Content, pistola Vamos a ver si no lo trae Si, decimos importar Vale, no lo ha traído todo por separado Vale, perdón Vamos a traerlo aquí Vamos a ver Ahí está la pistola Puede ser que sea muy pequeña Depende del tamaño Podemos darle 10 10 Uff, va a ser muy grande Pero bueno Esto es para que lo veamos Vale Entonces Voy a hacer una cosa Voy a borrarla de aquí Voy a crear un nuevo Un nuevo nivel, vale Para que lo podamos ver Me está diciendo Si quiero salvar este Le digo que no Vale Y esto no hace falta Que tengamos dos Layout Ponemos uno Vale Y ahora aquí Donde pone pistola Vamos a coger Todo esto Y lo traemos aquí Vamos a F Vale Y la giramos Un poquito así Pero vamos a activar El giro Vale Vamos a F Vale Ahí está Vale Entonces ahora Se trata de Estos son los materiales Que tenemos Vale Vamos a darle aquí Pero no tiene ninguna textura Vale Vamos a hacerlo Nuestro más pequeño Entonces necesitamos Conectarle Las texturas Vale Esto va a ser Si Que le cambiamos el color Aquí Esto es la carcasa Vamos Si Esto es la carcasa Entonces esto lo borramos Y Recordar que En Substance Teníamos Uno Y dos Vale Uno va a ser Lo de fuera Y Vale Y lo de dentro Es el dos Vale Entonces vamos aquí Todo lo que tiene el apellido Uno Vale Estos cuatro Estos tres primeros A ver Si estos tres primeros Van a ser Lo de fuera Entonces lo traemos aquí Vale Entonces vamos a hacer lo siguiente El base color El base color Es muy fácil Vale Este es el base color Vale Vamos a ponerlo aquí Esto es el normal map Vale Aquí Y este es el que es difícil Vale Vamos a aplicar Salvar Vale Y ahí lo estamos viendo Vale Pero este es el que es difícil Porque El primero El recordar que Aquí Cuando exportamos Él nos lo dice Vale En las opciones Aquí En la opción de Unreal Nos está diciendo que El R El rojo Vale Esto es el Ambient Occlusion Vale Entonces Vamos a coger El rojo Al Ambient Occlusion Vale Salvamos Ves Y tenemos ahí Ahora lo veremos Un poquito mejor Esto tiene que estar Lit Vale Para que se vea Vale Pero nos falta Veis Ahora Ya Por ejemplo Vamos a quitarle Esto un momento Veis Y fijaros la diferencia Con y sin Vale Ahora bueno Tengo que aplicar Bueno Y ahora vamos a hacer El siguiente será El Rafness Supongo Esto es el Rafness Venga ahí Y el otro Es el Metalness Metalik A ver Si puedo Vale Y entonces Ahora aplico Y salvo Veis Yo creo que es así A ver Supongo que es así Entonces Vamos aquí Vale Entonces Si queremos Ajustar un poquito más El Rafness Vale A ver Vamos a probarlo Al revés No me parece a mi Que esto no está bien Vamos a hacer esto Que sea Aquí Y el otro Aquí Aplicar Guardar No Pues creo que estaba bien O sea Así O sea Es Esto al Rafness Y esto Al Metalik Vale Si Está bien Vale Es así O sea Es El azul Vale O sea El rojo Al Ambient Occlusion Vale El verde Al Rafness Y el azul Al Metalik Vale Es seguir el orden Sé que es confuso Pero es seguir el orden Este Vale Rojo Ambient Occlusion Rafness Verde Y Metallic El azul Vale Y Habrá que hacer lo mismo Con la siguiente Vamos a volver aquí La siguiente Siguiente material La hacemos más pequeño Vamos a coger Las tres estas Las del número dos Las llevamos aquí Y A ver un punto Si me deja Vale Entonces Aquí hay una Una textura Que sobra Y vamos a ir Conectándolas Vale Esta Es el color A ver Ahí Esto es el Normal map Aquí Y esto Es lo de siempre Es rojo Rojo Al Ambient Occlusion Verde Al Rafness Y el azul Al Metalik Guardamos Salvamos Vale Y ahora Si quisiéramos Bueno Todo esto También es bueno Coger Y Meterlo Con el botón derecho En una colección Que se llame Pistola Vale Y Fíjate Aquí están Todos los cartuchos Todos los cartuchos También podemos Coger Y moverlos A una colección Que se llame Eso Cartuchos Vale Y Esto Va a ser A ver Este punto de pivote Para cambiarlo Aquí Es con el alt Vamos a darle a mover Con el alt Y con el botón del medio Vale Podemos Cambiarlo de sitio Vamos a poner ahí Con el botón del medio Y el alt Ahí Vale Y ahora Para que lo acepte Botón derecho Pivot point Aquí Vale Y ahora Esto Ya girará Así Vale Y esto es lo mismo Si queremos Que lo cambie Vamos Con el alt Es mover Y alt Vale Así Si esto va muy deprisa Se puede hacer más Espacio Vale A ver Con el botón del medio Ahí Ah Cuidado Lo he duplicado Vale Si Si hago control Z Pues La estropeamos Vale Entonces Voy a decir Si movemos Con el botón derecho Con el botón izquierdo Vale Es cuando lo duplicamos No queremos eso Queremos alt Y con el botón del medio Vale Si no Lo que hace Es nos duplica la pieza Vale Entonces hay que cuidar Cuidado con eso Entonces Botón del medio Y el alt Apretado Vale Para podernos mover Ahí A girar Así 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 Vale Y ahora con el botón derecho Pivot Set Y este lo mismo Vale Botón del medio Y el alt Ahí Ahí Aquí Ahí Vale Un poquito más Ahí Y ahora botón derecho Vale Y ahora esto también se puede abrir Vale Que si queremos ajustar algún material Pues por ejemplo Podemos coger el material este Vale Y si queremos ajustar un poquito Pues por ejemplo el roughness Podemos meter Un Multiply Con tabulador Mold Vale Te sale aquí Entonces lo que hacemos es que Antes de pasar Antes de ir al roughness Vale El Azul El verde Que es el roughness Vale En vez de ir directamente Ahí Vale Va a pasar por aquí Y vamos a llevarlo aquí Y ahora necesitamos un número Que le den más caña Aquí Vale Entonces vamos a darle Al 1 Para crear un valor Numérico de 1 Apretamos el 1 Y pinchamos Vale Y nos crea esto Un valor 1 Vale Y ahora esto Va a multiplicar un poquito Cuando nosotros pinchamos aquí Podemos darle un poquito De potencia O no 0,1 Y eso ajusta un poquito Ah no Esto es el brillo Vale Esto es Vale Me está confundiendo Si no queremos que brille tanto Podemos poner 0,8 Bueno A ver Si lo está haciendo A lo mejor Esto tiene que ir al revés Así Y así Vamos a poner Un número más grande No Pues sí Que lo coge No lo coge Coge el color Directamente O sea que bueno Esto en algunas otras ocasiones Si que funcionaría Pero Aquí no me está yendo O si queremos Ajustar un poco Lo que es el Normal map Para que no sea tan bestia Podemos poner un flutter Flutter normal Y hacer eso Y hacer eso Que pase por aquí Y hacer eso Esto pase por aquí Y esto vaya al flutter Y aquí Si ponemos Otro grado Numérico Esto sí que nos permite Pues Dale De 0,1 Esto sí que hace que vaya más Fuave O si quieres hacerlo negativo O positivo 1 Aquí Lo está cambiando Un poquillo 0,5 Entonces ahí Como vosotros Prefirais Vale Pero es otro truco Para poder ajustar Para los materiales En sí Vale Entonces vamos a cerrar Y bueno Y esto Si queréis que esté mejor iluminado Lo que podéis hacer Es Esto que es una especie De skydome Vale Cambiarle esto Vale Y poner Aquí podéis poner un HDRI Vale Vamos a buscar Importar Yo tengo por aquí HDRI Vamos a buscar Este mismo El estudio Y esto aquí Lo traigo aquí Vale Y Esto ya no me haría falta Si Borro todo Y El suelo también A ver Vamos a crearlo de 0 Así lo veis Creamos un Skybox De estos Le ponemos esto Y le Encanchamos esto Le vamos a F Y así es mucho más Y luego el skybox Este Bueno Esto podemos Bajarle la potencia O cambiar un poquito El tono Vamos a hacer más azulado Eso ya depende Como queráis Que se vea Vale Bueno Esto es un poco Una introducción A esto Vale Para que veáis Que todo esto Se puede Visualizar Como queráis Vale Pues nada Hasta aquí esta lección Venga Un saludo Chao Chau